Es evidente que si no gestionas bien el tema de las micciones y las defecaciones, tu casa va a ser un desastre, va a estar oliendo a pipís y vas a estar todo el día fregando pipís. Hola, muy buenas, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, episodio 24 de Mi perro educado. Ya sabes que en este espacio ayuda a personas como tú a conseguir que sus perros sean el miembro más educado de la familia. Hoy el tema va de cachorros, vamos a hablar sobre todo del tema de micciones y también de defecaciones en el sitio adecuado. ¿Cómo conseguir que tu perro haga pis en el sitio adecuado? De hecho, si sigues lo que te voy a explicar, vas a conseguir que tu perro haga cero pipís o cero fallos y que los haga todos en el sitio que los tiene que hacer, o sea, vas a limpiar cero pipís. ¿De acuerdo? Así que nada, antes de... Bueno, ya sabes, yo soy Manuel de Canine Service y voy a estar contigo acompañándote durante la próxima media horita, más o menos. Y bueno, decirte, estamos en plenas inscripciones, hemos abierto el programa de educación Mi perro educado. Te voy a dejar por aquí un link, por si estás interesado en entrar. Sabes, es un programa que te va a acompañar, te voy a acompañar desde que tu perro es un cachorro hasta todas las fases de su desarrollo. Un programa que dura un año y en el que vas a poder seguir el paso a paso para poderlo educar con éxito y poder solucionar y poder afrontar de una manera satisfactoria y lo más rápida posible y lo menos incómoda posible todos estos temas de limpiar pipís, de mordidas, de romper cosas, sentar buenas bases para que sea un perro equilibrado, de mayor, para que sea un perro obediente, para que sea un perro que sabe relacionarse con otros perros, con el entorno y demás. Además, tienes un año de acompañamiento también, en el que vas a poder participar en clases en directo. Así que nada, te he dejado el link en los comentarios. Así que vamos a seguir. Entonces, nos vamos a centrar, sobre todo, en las micciones y las defecaciones para cachorros. Así, si tú estás teniendo problemas con tu perro en cuanto a micciones, defecaciones en sí, tenedecuado, tu perro ya no es un cachorro, ya tiene 6, 7 meses en adelante, un año o dos años, no te va a servir todo lo que voy a explicarte, tendríamos que implementar otra serie de técnicas. Y también, para que sepas, para no crearte falsas expectativas con este directo, si tu perro ya está saliendo a la calle, tu cachorrito está saliendo a la calle y resulta que lo que te está haciendo es que se aguanta sus necesidades en la calle para volver a casa y hacerlas en casa, no es el objeto de este directo. Este directo es única y exclusivamente para que puedas aprender desde la base, desde el principio. Si hay un aprendizaje consolidado, como los que te he dicho, probablemente esto no te va a acabar de funcionar, pero aún así todo, quédate y quédate hasta el final porque vas a entender muchas cosas y, en cierta manera, te va a ayudar mucho en entender por qué te está sucediendo lo que te está sucediendo. O sea, que si ahora estás educando a tu perro y estás todavía a tu cachorrito, estás todavía en ese momento que está dentro de casa, que todavía tiene que hacer sus necesidades en casa, te va a ir muy, muy bien y, de hecho, es para lo que está diseñado todo lo que voy a explicarte a continuación. Así que, venga, ¿por qué es importante educarlo ya desde ahora, ya desde que entra en casa? Bueno, es evidente, ¿no? Pero hay cosas que no son tan evidentes y que también te interesa mucho tener en cuenta. Es evidente que si no gestionas bien el tema de las micciones y las defecaciones, tu casa va a ser un desastre, va a estar oliendo a pipís y vas a estar todo el día fregando pipís. Pero, pero, es que además hay cosas que no se nos, que se nos pasan un poquito, ¿no? Y es que si tu perro ya empieza a hacer sus necesidades cuando le parece a él, en el sitio que le parece a él, estás sentando unas muy malas bases, unas muy malas bases, unas bases nefastas para que todo vaya bien. Ya va a empezar a ser un caos la relación que tienes con él. Y, además, no estás consiguiendo esa vida, ese día a día estructurado que te va a permitir entenderte mucho mejor con él. Y, de verdad, o sea, nosotros como contemplamos la educación y a lo largo del directo de hoy lo vas a entender mucho mejor, es todo muy estructurado, todo es interdependiente. Entonces, para nosotros el paso uno es que el perrito sepa estar en su zona de referencia, en un sitio tranquilo, sepa quedarse solo, sepa estar tranquilo en casa. A partir de ahí pasamos al tema de los pipís, la gestión de cómo manejar el tema de que enseñarle a cada los pipís en el sitio adecuado y sus necesidades. Después vamos trabajando el tema de las mordidas, de que no muerda, bueno, paralelamente, digamos, vamos trabajando que no muerda las cosas que no ha de morder dentro de casa, evidentemente que no nos muerda las manos nuestra ropa insistentemente, y así vamos avanzando. Pero es que es todo interdependiente. Entonces, como que esa estructura le da muchísima previsibilidad al perro de cuándo van a suceder las cosas, de cómo van a ser las cosas, qué más. Sobre todo una vida ordenada, un perro que ya desde pequeñito tiene unas bases, él sabe perfectamente cómo hacer las cosas, las entiende, entonces está acostumbrado a tener ciertos límites, ¿no? Cierta una estructura que evidentemente le pone también limitaciones en cuanto a qué hacer o a qué no hacer. Todo esto al final te va a resultar en un perro que no está descontrolado, un perro que sabe gestionar mejor su frustración, por ejemplo, un perro que se va haciendo pipí por todos lados, que no entiende dónde ha de hacer las cosas, que no entiende nada de lo que le estás queriendo comunicar y de lo que tú esperas de él. Al final es un perro que está confundido todo el rato, un perro que está estresado, un perro que no está entrenado a gestionar su frustración, que hace las cosas cuando le parecen, de la manera que le parece. Y todo esto a ti no te interesa para nada. De a ti no te interesa para nada porque esto es igual a estrés para él y para ti, ¿vale? Entonces, de verdad, pon ya, empieza a poner orden desde el primer momento que puedas, en cuanto puedas, empieza a poner orden en este tema porque lo vas a agradecer mucho. Él te lo va a agradecer y tú lo vas a agradecer mucho, no solo tú, sino toda tu familia. Todos lo vais a agradecer, todo el núcleo familiar. Así que, realmente, esto te va a servir para estar más tranquilos y para sentar esas bases adecuadas para convivir mucho mejor en el futuro también. Es una inversión que has de hacer ahora mismo en cuanto a esfuerzo. Incluso yo te recomendaría, económica también, que la hagas. Ahora tienes las inscripciones abiertas de mi programa, mi perro obediente, el programa de alto rendimiento, mi perro obediente te va a ayudar muchísimo, te va a dar el paso a paso para que consigas todo esto. Piensa que, mira, yo he visitado muchas casas, ahora no hago adiestramientos a domicilio, pero lo he hecho muchas veces, y llegar a casa del cachorro, llegar a casa incluso ya del perro que es adolescente, que no se han hecho bien las cosas, un montón de problemas, muebles rotos, sillones rotos, muchas cosas que valen mucho más que un buen programa de entrenamiento que el programa que tienes aquí en la descripción de la bio o en la descripción de YouTube o de Facebook, mucho más barato que no que te rompa cualquier cosa. Estoy hablando de cosas materiales, pero luego el tema a nivel emocional, a nivel de estrés y demás, te aseguro que vale muy mucho la pena. Y al final, pues esto, vas a tener ese paso a paso y saber que estás transitando el camino correcto, el camino adecuado que te va a acelerar muchísimo todos los procesos. A ver, si tienes un cachorro, algún problemilla te va a dar, alguna cosa te va a dar, pero es que una cosa es que te dé algún problemilla y otra cosa es que estés ya desde el principio con una serie de problemas que no sabes cómo gestionar, que no solo sabes cómo gestionar, sino que están haciendo que tu perro se esté descontrolando, que tu perro esté sentando unas bases nefastas para luego la adolescencia, para luego la juventud y para luego la vida adulta, que son muchos años. Pero bueno, no me quiero enrollar más de todo esto. Sí, tema de manejar los fallos. Algo súper importante, que hay cantidad, cantidad de errores. Hacemos cantidad de errores a la hora de manejar los fallos. El sistema que te voy a presentar ahora, en un ratito, te voy a explicar cómo has de hacerlo, te voy a dar el paso a paso, se basa en el acierto, en fomentar el acierto y en provocar el acierto. ¿Vale? Entonces, cuando hacemos las cosas mal y no sabemos transmitirle a nuestro perro, a nuestro cachorro, qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, dónde lo tiene que hacer, vienen los fallos. Y cuando vienen los fallos, normalmente nos enfadamos, nos frustramos y reñimos a nuestro perro. A veces con la mejor intención, a veces la intención no es tan buena, simplemente es pura frustración. Típico error o típica manera de mostrarle al perro que ha hecho algo mal, cogerlo y llevarlo al sitio y reñirlo en el sitio. Mal. Cero. Cero patatero. Fatal. No lo hagas. No lo hagas porque no te va a aprender a hacer las cosas en el sitio adecuado. Al menos por hacerles. No te va a aprender. No te va a aprender y te va a coger miedos, vas a deteriorar el vínculo y vas a entorpecer mucho la relación. Estás re... Mira ahí. Al final si haces esto, o cualquier tipo de reprimenda que le puedas... que puedas darle por retarle, que se dice también en Latinoamérica, cualquier tipo de reto, es que no sé cómo lo decir, retamiento, bueno, reto de reñirle, te va a ir fatal. Y no aprender. El único momento que podrías retarlo barra reñirlo es cuando justo lo está haciendo y para que pare. Bueno, ahí todavía tienes un buen timing, pero si ya lo ha hecho, olvídate de amorrarlo y todas esas cosas. Porque eso va a deteriorar el vínculo, ¿vale? Sí que hay veces que... Y esto me lo han dicho. No, pero no tienes razón, porque mi perro aprendió así, no sé qué, que yo se lo hacía. No aprendió así. Aprendió porque al final, pues el perro se hace mayor, se va madurando, va teniendo más capacidad de regular los esfínteres y al final aprende a aguantarse el solo y se va a la calle. Y cuando lo sacas a la calle, pues lo hace en la calle. Eso es lo que ha pasado, ¿no? Y estuve... No, claro, si estás ahora viendo este directo, seguramente no entraste en el taller educando a mi perro. Ahí te lo explico, os lo expliqué súper bien, con una pizarra, para que entendieseis qué pasa por la mente del perro, qué asociaciones hace y demás. Pero bueno, de verdad, aunque no te lo explique ahora con una pizarra, créeme, créeme, que no vas bien si estás haciendo esto. Bueno, pues, ¿qué más? Por mucho que lo riñas repetidas veces, repetidas veces, al final no va a ser la solución el riñirle, ¿vale? Entonces, vamos a seguir. ¿Cómo organizarte? ¿Cómo te tienes que organizar para el tema de las necesidades? Pues bueno, has de ser muy metódico, sobre todo los primeros meses. Ahora vamos, te voy a compartir, de aquí un momentito, te voy a compartir una lección, precisamente del curso, donde lo explico. Has de ser muy metódico y has de estar dispuesto a llevarlo, si tiene dos meses, cada dos, tres horitas, a su sitio, ¿vale? La buena noticia es que todo esto pasa muy rápido y en dos, tres meses, si haces las cosas bien y te organizas, vas a ver como en muy poquito tiempo estás superado, ¿vale? Es algo que tienes poco tiempo para hacerlo bien, que si lo haces bien en el momento adecuado y haces el esfuerzo que tienes que hacer, va a valer muchísimo la pena. Porque luego no te vas a preocupar de este tema, no te vas a preocupar, te va a ir sobre ruedas, ¿no? Y un poco es lo mismo, con la educación general de tu perro, de tu cachorro, se tenga la edad que tenga, tú invierte esfuerzo en hacerlo y te va a valer la pena. Siempre va a ser mucho menos, tanto el esfuerzo económico, si entras en el programa, como el esfuerzo a nivel de tiempo y todo, siempre va a ser mucho menor que si no lo haces. Porque si no lo haces, no lo vas a hacer bien y no vas a tener esa relación que estás soñando tener con el perro, ni de lejos. Tu perro, al final, lo más seguro es que, a no ser que tengas un saco, que alguno hay, alguno hay, pero la mayoría, pues, te va a salir desobediente, no te va a hacer caso cuando lo llames, te va a estar mordisqueando por mucho tiempo y, bueno, se van a alargar mucho más los programas. Pero, bueno, ¿qué más decirte? Nada más sobre esto. Mira, te voy a compartir ya la pantalla y así, en vez de explicarte, lo que hago es que lo ves directamente en una lección del programa. A ver, que me está dando problema esto. A ver, si consigo. Pues, lo siento, chicos, pero me está dando problema el servidor y no me deja que comparta la pantalla. Así que, nada, bueno, os lo voy a tener que explicar, pero estaba ahí con ejemplos prácticos y demás, una lección que os tenía preparada y no me deja que comparta la pantalla. Bueno, básicamente, lo que os quería ejemplificar con la lección esta, os lo voy a tener que explicar, pero es que tú tienes que tener, es lo que te estaba diciendo, esa estructura horaria, súper importante. Claro, nosotros desde la base del programa, y esto es algo que ya es más complejo y abarca otras áreas, como te he dicho antes, tú le vas a enseñar, lo primero es que llega a casa y tiene una zona donde él está tranquilo, donde se queda tranquilo, que está asociada a estados de calma. Muy importante. A partir de ahí, él ya sabe quedarse, pues solo, sin romper cosas, sabe, aprende a, pues, a tener actividades que lo relajan, ahí en ese espacio y demás, entonces tú lo que tienes que ser es muy metódico y entender que si tu perro tiene dos meses, cada dos o tres meses, lo tienes que llevar a esa zona donde has delimitado su lavabo provisional. Cuando tenga tres meses, cada tres o cuatro horas, lo vas a llevar a esa zona delimitada donde tiene el lavabo provisional. Cuando tiene cuatro o cinco meses, cada cuatro o cinco horas. Y tú cada mes vas añadiendo una hora más de espacio a las visitas. Entonces, claro, tú los primeros dos o tres meses te vas a hinchar a llevarlo al lavabo provisional. Pero si no haces eso, lo que te vas a hinchar es de fregar pipís y encima te va a estar aprendiendo pues lo que no tiene que aprender, que es mear cuando quiere y ensuciar todo y todo lo que te he dicho antes, de no tener límites, no saber gestionar la frustración, por ejemplo, es una ayuda, al final el ponerle límites, ponerle una estructura, pues fíjate, y además que estamos diciendo que todo base, todo parte desde su zona de referencia. O sea, tú piensas, tu cachorro tiene que estar durmiendo entre 16 y 18 horas al día. Si tú lo haces bien estructurado todo esto, él en su zona de referencia va a estar durmiendo. Entonces, pues van a haber momentos cuando se levante, pues pam, lo vas a llevar al a la zona, al lavabo provisional. Cuando luego cada dos horas también lo vas a ir llevando. Y de esta manera es que te lo va a aprender súper bien. Es que no hay fallo, no hay fallo. Entonces, te quería hablar también y tenía el vídeo ese preparado que no me deja compartir la aplicación esta hoy, pero de los empapadores y demás superficies. Esto al final, piensa que el perro aprende a hacerlo en una superficie. Él como que te está fijando una superficie todo el rato. Si se hace pipí en casa, en el suelo, por ahí donde pilla, está fijando como esa superficie para hacer el pipí en el sitio, pues lógicamente inadecuado, el sitio que tú no quieres. Tú tienes que coger los empapadores y llevarlo al empapador. Yo te explicaba en el vídeo este que tenía preparado que un empapador solo es poco, es pequeño, pon varios. Incluso, si quieres, engancharlos en el suelo para que no lo rompa, para que no se ponga a jugar. Y ahí, en esa zona que tú has delimitado esa superficie en el suelo, diferente a lo que es el piso de tu casa donde tú pisas, ahí se va a acostumbrar a hacer. Pero lo tienes que llevar en los momentos adecuados, en los momentos que él tiene ganas. También esos momentos claves, siempre decimos, después de beber, después de comer, después de dormir, después de una sesión de juego, llévalo y verás qué hará, y verás qué hará y verás qué hará seguro. Entonces, si por ejemplo, tienes un sitio que está un poquito delimitado para poner esos empapadores, te va a ayudar a que no sea... por ejemplo, el final de un pasillo, por decirte algo, y ahí pones varios empapadores y lo llevas ahí, que no sea que lo pones encima del empapador y se va corriendo para otro lado y al final acaba haciéndolo donde no lo tiene que hacer. No, ¿vale? Ayúdale a que haga en el sitio adecuado, ¿no? Cuando está con ganas. Verás que es que si lo haces así te va a ser súper, súper, súper fácil y enseguida, enseguida el perro va a pedirte ir ahí, va a pedirte ir ahí, entonces es como que tú le tienes que montar esa estructura del día a día y seguramente, y no sé, luego me voy a mirar comentarios, me estáis diciendo ah, es que yo cada dos horas no lo puedo llevar porque me tengo que ir a trabajar. Pues te va a ir mal, te va a ir fatal, o sea, que te ayude alguien, que te tiene que ayudar alguien, piensa que son pocos meses, pero no puedes coger y decir, no, tú te vas a quedar aquí seis horas y tener la expectativa encima de que lo va a hacer todo bien y que no va a ensuciar, no, va a ensuciar, no puede, no puede, no tiene capacidad para aguantar tanto tiempo, ¿vale? Entonces tienes que hacer así por unos mesecitos. Voy a ver qué comentarios estáis poniendo por curiosidad, a ver. Vale, mira, muy buenas, Cris, genial, esta pregunta es muy buena. Voy a contestar preguntas que vea relacionadas con el tema de hoy, ¿vale? Con otros temas no, por si no, nos vamos del directo. Emmanuel, el empapador, luego se cambia de sitio al hacerse mayor, muy buena pregunta. Sí, luego lo vas a cambiar de sitio, más que cambiarlo de sitio es que lo tienes que retirar. Tú cuando ya sale a la calle, entonces tú ya le enseñas a hacer, pues sus necesidades en la calle, pero de momento, mientras tú no salgas, no puedas salir a la calle, perfecto, empapador, y en el momento que ya, dices, pues, ahora tienes que salir a la calle, tienes que aprender a hacerlo en la calle, evidentemente, lo que tienes que hacer es retirar el empapador. Ahora que dices, bueno, me tengo que ir, pues, demasiado tiempo, a lo mejor a la noche, se lo pongo, se lo pongo porque son muchas horas y todavía no se me aguanta por la noche, pues bueno, ya vas haciendo esa transición, ¿no? Pero, claro, lo ideal es que lo quites de en medio cuanto antes mejor, el empapador una vez ya está saliendo a la calle, porque al final, lo que decimos de texturas, ¿no? Es una cuestión de la textura donde se ha acostumbrado a hacer sus necesidades. Venga, a ver qué más. Vale, todos los que estáis para adoptar, que por aquí veo, Eduardo Javier, un, hostia, no sé qué perro me dice, un Boston Terrier, pues, nada, tienes que empezar ya, desde hoy, antes de que te llegue, a preparar, pues, el sitio, estás en, ahora mismo, el directo este es para ti, ¿no? Ya tienes que empezar a delimitar esa zona, pensar qué zona va a ser el lavabo provisional, qué zona va a ser su zona de descanso, una zona que esté tranquilito también, que se pueda relajar, que pueda dormir, ¿no? Para luego, pues, irle haciendo las salidas. Vale, mira, Elena Padrón, muy buenas, Elena, mi cachorro parece que lo hace para que lo premie, a veces hace gotas varias veces, y a veces lo hace donde le da la gana. Bueno, pues, realmente lo que estás, seguramente es porque estás reforzando, estás premiando cuando lo hace en el sitio que no ha de hacer. No has sido capaz de transmitirle el concepto que te he estado intentando transmitir todo este directo. Repásatelo, luego va a estar unas horas el directo subido, luego lo quitamos, porque, bueno, el equipo, pues, lo sacan y, pues, retocan cosas, y a lo mejor luego vuelve a subir alguna parte del contenido, a lo mejor no, entonces, lo ideal es que te lo repases y ahora, antes de que lo saquemos, y entiendas todo lo que te he estado diciendo, porque podrás de esta manera solucionar el problema que tienes ahora mismo. Al final no se trata de que le des premios, sino de que fijes el lugar adecuado y se autorrefuerce el mismo en el lugar adecuado. Piensa que es que el tema de miccionar para el cachorro es placentero, ya es reforzador en sí mismo. Lo único que tienes que hacer es que aprenda la superficie, que lo empareje con una superficie adecuada. Déjame ver si puedo compartir ahora el vídeo, que no me deja, no sé por qué nadie dice eso y no me deja. Bueno, mira que yo tenía preparado un vídeo guapísimo de esa lección precisamente del curso, pero, pues nada, otro día será. Pues, nada más, yo creo que con esto te he dado las claves, entiende que es un proceso, que has de ser capaz de entender lo que te he explicado, ponerlo en práctica y te va a funcionar, cero pipis, te lo digo verdad. Bueno, ahí en el programa te doy todo el paso a paso, evidentemente con ejemplos y demás. Te voy a poner otra vez el link al programa antes de que acabemos, por si queréis entrar a echarle un vistazo. Vas a estar un mes trabajando, un mes no, un año trabajando, un año en el que te vamos a acompañar por todas las etapas del desarrollo de tu perro. Vas a poder participar en las clases en directo, además también para solucionar dudas, para presentar vídeos del comportamiento de tu perro, para presentar pues el trabajo que estás haciendo con él y que te demos feedback y recibir pues todo el apoyo que necesites recibir para conseguir que tu perro sea el miembro más educado de la familia. Así que recuerda que si haces bien todo lo que te he explicado hoy, vas a conseguir pues sentar unas muy buenas bases para tener un perro que es estructurado, que tiene la cabeza bien amodulada, que tiene la cabeza bien estructurada, que sabe manejar la frustración, que soporta los límites, ¿vale? Esto es muy importante, no te lo saltes. Estoy muy, muy, muy acostumbrado a ver perros de alumnos míos que entran en programas formativos, tanto online como presenciales, que no soportan que se les ponga ningún límite, que están acostumbrados a hacer lo que quieren cuando quieren y molestan, te están molestando y si le dices no me molestes, se enfadan, se frustran, se ponen mal, se portan mal con las visitas, se meten en medio de las visitas, que acaricia a mí, acaricia a mí, acaricia a mí, dame de comer, dame de comer, lo que sea, y imponen sus cosas, imponen sus leyes dentro de casa. Esto es súper incómodo, de verdad, si sigues el programa, nuestro programa, paso a paso, todo esto te lo vas a saltar, te lo vas a evitar, y es algo que de verdad se agradece mucho, tener un perro bien educado a tener un perro que no es tan educado, hay una diferencia abismal. Pues bueno, pues si pones en práctica lo que te he estado explicando hoy, vas a sentar unas bases importantes para conseguir esto, un perro que sabe gestionar los límites, la frustración y demás, y lo más importante, un perro que, oye, estás sentando unas bases para que sea un perro obediente, para entenderte bien con él, y no nos olvidemos, para dejar de limpiar todos esos pipis que estás limpiando, ¿vale? Yo, de verdad, lo hice todo esto, he explicado con mi cachorro, con mi perro yop, y no limpiaba ningún pipí al día, cero pipís al día, garantizado, garantizadísimo. Durante todos los meses de cachorro, quizá limpie dos, tres pipís, no limpie más, te lo digo, ¿verdad? Algún día hubo un error, no sé por qué, un fallo, lo que sea, pero lo normal eran cero pipís al día, tengo muchos alumnos también que lo han conseguido, así que nada, te animo a que visites nuestro programa, porque te va a ayudar mucho, mucho, y va a facilitarte muchísimo la vida. Te recuerdo, en el próximo directo, vamos a hablar de reactividad barra agresividad, cómo gestionarla en espacios pequeños, quizá ahora no es tu problema, si estás con un cachorro, pero no te iría de más, si lo puedes ver, para empezar a prevenir este problema también, que es súper engorroso, probablemente es el más extendido, y uno de los más engorrosos. Así que nada, nos vemos en el próximo directo. Chao, chao.